Hola a todas las noticias queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal la madre de Kerem Bursin Sigdem Bursin, la novia de mi hijo, cuando Han de RCL me llamó, realmente lo entendí, todos los detalles están en mis noticias. Antes de pasar a mis novedades, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Sigdem Bursin, la madre de Kerem Bursin, uno de los actores más populares de Turquía, hizo declaraciones notables sobre la vida privada de su hijo. Estas declaraciones, que fueron seguidas con curiosidad por el mundo de las revistas, atrajeron gran atención tanto de los fans de Han de Ersel como de Kerem Bursin. Sigdem Bursin compartió una publicación sincera sobre la novia de su hijo, Han de Ersel, y reveló las incógnitas sobre los antecedentes de esta relación. Sigdem Bursin detalló los momentos emotivos que vivió cuando la novia de su hijo, Han de Ersel, la llamó por teléfono y enfatizó lo significativa que era esta relación. Cuando Han de me llamó por primera vez me sorprendió un poco. Hay alguien en la vida de mi hijo, lo sabía. Pero cuando escuché a Han de por teléfono por primera vez, mis sentimientos fueron muy diferentes, dijo Sigdem Bursin, compartiendo con gran sinceridad el momento en que Han de Ersel la llamó. Bursin continuó sus palabras de la siguiente manera. Han de fue realmente muy amable y sincero durante la llamada telefónica. Estar frente a una persona así te quita todas las preocupaciones. Me hace muy feliz que mi hijo esté con una persona así. Las cosas que Han de me hizo sentir y dijo me mostraron lo importante que ella es realmente para mi hijo. Al hablar con él, su calidez y sinceridad me hicieron sentir que tomó la decisión correcta para mi hijo. Gracias. 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 Gracias.